Gracias José, cambiamos de información. Evaluaron los primeros seis meses de gestión del presidente de la República, Nayib Bukele. Tenemos una nota, vea los números. La más reciente encuesta de la unidad de investigación LPG Datos de la prensa gráfica revela que el presidente de la República, Nayib Bukele, cierra el año 2019 y sus primeros seis meses de gestión con un 88% de aprobación ciudadana. A los entrevistados se les preguntó, el presidente de la República está a punto de cumplir sus primeros seis meses en el cargo. ¿Usted aprueba o desaprueba el trabajo que ha realizado Nayib Bukele como presidente hasta el momento? El 88.2% respondió que lo aprueba, un 7.9% lo desaprobó, mientras que un 3.9% no respondió. A los ciudadanos también se les hizo la siguiente pregunta. Una escala del 0 al 10, donde 0 es la calificación más baja y 10 la más alta, ¿con cuánto califica el trabajo hecho por el presidente durante sus primeros seis meses de gestión? La nota promedio es del 7.9. Esta es la nota más alta obtenida por un presidente en su segundo trimestre de trabajo desde el año 2004. El estudio se realizó entre el 20 y el 25 de noviembre y se entrevistaron a 1.520 personas de todo el país. Roberto Cardoza para Teledus. La nota promedio es del 20 y el 25 de noviembre y se entrevistaron a 1.520 personas de todo el país.